¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio y primero de este 2024 de Rompiendo el Mercado, un podcast donde, ya sabéis, aquí no somos anti-nada, al revés, queremos divulgar, queremos aprender de las diferentes estrategias de inversión y conocer esa trascienda del mercado de forma siempre transparente y con grandes profesionales. Para empezar este año hay que tener una cosa clara y lo siento por ser tan sincera, pero si no inviertes estás jodido. O sea, este año, el año anterior y el próximo año. Así que eso que lo tengáis claro y por eso con este programa lo que queremos es ayudaros a aprender, que no solo en esta Navidad me he encontrado mucha gente que me decía no, es que yo quiero saber exactamente en qué valor tengo que meter dinero. No, no, perdona, tienes que aprender un poco y luego tú ya ver lo que vas aprendiendo y vas decidiendo qué cartera quieres formar. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes de nada quiero también agradecer todo el apoyo que hemos recibido en 2023. Hemos tenido grandes debates de expertos que además nunca se habían hecho ni en otros medios ni en otros canales económicos y que también lleva un gran trabajo detrás. Así que la forma de que tenéis de agradecer, de estar ahí, es precisamente pues darnos siempre esos likes, apoyarnos también con esos comentarios. Estamos siempre súper agradecidos de que nos digáis y nos aportéis también ideas, lo que queráis, siempre nos gustan. Y suscribiros, que es gratuito, que no cuesta un duro. Y al final pues grandes expertos como los que nos acompañan hoy con muchísima experiencia detrás, nos ayuden a entender y aprender un poco de lo que hay detrás de la inversión y de la trascienda del mercado. Bueno, empezamos año y es momento de, me decían en redes, en Twitter, es momento de soltar cadáveres del año y hacer un poco de ese seguimiento también de la cartera, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, empezar a mirar esas próximas, esas posibilidades que tenemos ahí en el cajón. Y para ello quiero hablar hoy, quiero tratar precisamente de eso, ¿no? De cómo crear esa cartera, cómo lo hacen los expertos, dónde se están fijando, qué oportunidades también, ven en qué valores o en qué sector de cada 2024. Con dos grandes amigos, con dos grandes expertos, donde vamos a ver un poquito también cómo ellos lo están haciendo con Roberto Moro de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal estás? Muy bien, bueno, razonablemente bien y encantado de volver a estar en tu programa y mucho más para empezar el año, sí. Y Eduardo Bolinches, que es la primera vez que viene aquí a Rompiendo el Mercado, de invertia.com, que, bueno, gran amigo y nos conocemos también hace muchísimos años. Así que, Eduardo, un placer que estés aquí por primera vez en Rompiendo el Mercado. La primera de muchas, espero, ¿eh? Muchas gracias, Laura. Encantado. Soy primerizo aquí, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Claro que sí. Vamos a dar muchas ideas y vamos a aprender mucho y vamos a pasarlo bien, que también es importante. Lo primero que quiero saber es que me hagáis un balance de 2023 de vosotros, de vuestras inversiones, del mercado, cómo lo habéis visto y qué nota le pondríais este 2023, que es que hace un año las perspectivas no eran nada positivas y lo que hemos visto ha sido máximos, máximos y máximos, una vez, bueno, algunos no históricos, como en el SP500, que nos hemos quedado con esa espinita. Pero hemos ido viendo máximos en índices y también buen comportamiento de muchos valores. ¿Qué nota le pondríais este 2023? Y, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis vivido también este año? Venga, Roberto. Bueno, prácticamente ya lo has dicho. Es decir, de una manera espectacular, el Nasdaq 100, bueno, índices tecnológicos, no, no. El Nasdaq 100, sobre todo, subiendo un 54%, creo, en el cómputo del año. La gran mayoría de los índices por encima del 20% y el que no se ha quedado muy cerca, tanto en Estados Unidos como en Europa, bueno, pues primoroso, ¿no? Además, la tónica común es, porque al final de este año, en los últimos, nada, en menos del último mes, sí hemos tenido realmente buenos datos macroeconómicos que avalan precisamente estas subidas brutales, ¿no? Pero durante todo el año, y sobre todo desde octubre, pero en el cómputo del año, hemos venido subiendo tanto con noticias malas, con noticias regulares y con noticias buenas. Absolutamente todo era bienvenido y es que el mercado, pues, ha interpretado de manera en clave positiva absolutamente todo lo que venía pasando, ¿no? Por los motivos que sean, yo creo que es que seguimos totalmente dopados por ese estado de bienestar que nos han ido proporcionando desde hace ya varios años los bancos centrales, nos han inculcado esa sensación íntima de que aquí nunca va a pasar nada y si pasa, ojito, que ya estamos nosotros aquí para solucionarlo, ¿a base de qué? A base de endeudarnos a saco, pero no pasa nada, esa es otra historia que ya en su momento se resolverá y eso sigue vigente, parece ser, en el inicio del año, aunque la jornada se está viendo muy matizada después de todo lo que han llegado a subir los índices europeos, ¿no? Ahora hablaremos de, a mí sí hay dos cosas que realmente me sorprenden de la jornada de hoy y ambas también en sentido positivo, pero bueno, la evaluación del año pasado, para mí, sorprendentemente positiva. Pero también me sucedió el año pasado, ¿no? Es decir, malos datos macroeconómicos, una inflación desbocada las bolsas para arriba como si no existiera aún mañana, ¿no? Así que, bueno, esto es, esto es lo que tenemos lo que nos ha tocado vivir en algún momento, y eso está escrito en las estrellas, esto cambiará y puede que sea incluso cuando estemos incluso desbordantes de buenas noticias macroeconómicas, como en tantas otras ocasiones en el pasado, a lo largo de la historia. O sea, que tendremos que estar pendientes cuando vienen las cosas positivas para ver si es cuando cambian, ¿no? Las noticias positivas para ver si es cuando cambia el mercado. Yo recuerdo, pues, en marzo de 2009, cuando absolutamente todo giró al alza, absolutamente todos los mercados, ahí pensemos que los datos macroeconómicos seguían siendo nefastos, todos, ¿eh? En Europa, la banca europea y más sus directivos, claro, veníamos de una caída propiciada por el colapso del sistema financiero como consecuencia de la subprime y demás, ¿no? Y, sin embargo, daba igual dónde estuviera el producto interior, todo era nefasto, y, sin embargo, el gráfico te decía que sí, que sí, que todo lo que tú quieras, pero yo me voy para arriba, entonces ahora es lo que haces. Y sin solución de continuidad, llevamos 14, 15 años, si este también es positivo, 15 años seguidos subiendo. Y ya digo, cuando todo se giró al alza, todo era auténticamente nefasto. Ni siquiera se había acuñado todavía la expresión brotes verdes, al menos no aplicada a la bolsa, ¿no? Puede perfectamente suceder lo contrario cuando empecemos a tener, que estamos empezando a tener, buenos datos macroeconómicos y, sobre todo, cuando el consenso sea brutal. Ahora mismo son muy poquitos los analistas. No encuentras analistas que te digan que no, que va a ser un año 2024 malo para la bolsa. Sí. Luego, además, luego presentaré, ahora quiero dar paso a Eduardo, pero luego también encuentro una diapositiva sobre lo que esperan las diferentes casas de análisis del SP500, en los niveles que esperan. Y es verdad que es increíble. Eduardo, ¿tú qué nota le pondrías a este 2023? ¿Y cómo lo has vivido? ¿Rentabilidades? ¿Cómo lo has vivido a este 2023? ¿Qué nota le pondrías? No me has dado la nota, Roberto, por cierto. 2023, ¿qué nota le pondrías? No sé, ¿se puede poner más de 10? Sí, lo que tú quieras. No he puesto límite. Un 10, un 10. Un 10. Venga, estupendo. Venga, Eduardo. Bueno, vamos a ver. Yo coincido bastante con Roberto, ¿no? El año ha sido espectacular con dos premisas. La primera, nadie esperaba que fuera así de bueno. Que si recesión, que si problemas, que si guerra de Ucrania. Nos hemos metido en otra guerra. Como hemos dicho en el último trienio, hemos tenido de todo, ¿no? Desde una epidemia a nivel mundial hasta guerras en el continente prácticamente europeo. Y ahora para el 2024, ¿qué falta? Pues la de Taiwán y que vengan los extraterrestres y poco más, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, en cuanto a nota... Esperemos que no. ¿Eh? Bueno... Esperemos que no, digo, porque ya, vamos, lo que no faltaba. Mira, yo me voy acercando a los años que tiene Roberto de experiencia. Y estás acostumbrado a ver de todo, con lo cual yo no lo juraría, ¿eh? Ya absolutamente nada, ¿no? No, no, en serio. Y hablo en serio. Hablo en serio como que, por ejemplo, hace cinco o seis años decían que la luna tenía oro y que el oro se iba a desplomar. O esta misma mañana que hay unas moléculas que han descubierto en una universidad americana que convierten el organismo vivo en oro puro de 24 kilates. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Noticias de esta mañana. He ido a mirar si era el 28 de diciembre y no lo era. Era fecha de hoy, ¿no? A mí me parece más interesante. Hoy no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero se están empezando a confirmar que tratamientos con hipertermia, es decir, con ondas calorísticas o no sé cómo será, que reducen, no, eliminan el cáncer. ¡Fabuloso! Sí, sí, ojalá. Pues nada, tenemos a mi hermano a menos 22 grados ayer en Finlandia, con lo cual podemos ir por allí cuando queramos. A ver... No, no, no. Hiper, hiper. No, hiper. Ah, hiper. Bueno, hiper sí. Dentro de casa estarán más 25. Va con pijama de verano siempre. Es lo que tiene tener la luz a seis céntimos el kilovatio, Finlandia. Sí. Sí, claro, la pelotica de Finlandia es muy sencilla. Conocen muy de cerca y de muchos años a los rusos, no se fían del gas ruso y la política de ellos está clarísima. Millón de habitantes, una central nuclear. Están construyendo la séptima central nuclear. Acaban de rebasar los seis millones de población. Por lo tanto, ¿esto qué conlleva? Pues que está a seis céntimos. Ah, y lo más importante, que me pica un montón, ¿no? El término de potencia. El término de potencia, eso es cosa de España. Allí no. Allí a ti te dan la potencia que necesites y no te la cobran. Allí, seis céntimos, gastes... Bueno, a mí se mantiene a seis céntimos lo que pagues. Claro, aquí te puedes dar un canto en los dientes y la tienes al triple, ¿no? 0.16, por ahí, 0.15, si rebuscas. Entonces, claro, pues así están. Así están, ¿no? Con más 25 dentro y menos 25 fuera en invierno, ¿no? Ahora. Pero bueno, oye, la nota. Pues si no se puede poner más de un 10, un 10 con laudo, ¿no? Porque, como decía Roberto, se esperaba el tema de recesiones, muchos miedos y no ha pasado absolutamente nada. Cosa que, por cierto, aprovecho para decir que creo que no nos vamos a escapar de recesiones de 2024. Y algún cisne negro, yo siempre digo lo mismo, la gente, no sé, el otro día, por ejemplo, iba al notario, saben a qué me dedico, y, oye, ¿cómo ves la bolsa para este año? No sé qué. Digo, que no, no, don Antonio, que no te líes mucho. Que esto es tan fácil como ver las noticias de las tres a mediodía, noticias nacionales, si no puedes a las 9 de la noche y en el momento que en el contenido de los titulares de las noticias veas que la bolsa baja, compra. Ya está. Compra y mantén. Comprar y mantener, ¿no? Esto te va a pasar y lo vas a escuchar 6, 7 veces a lo largo del año, con suerte. Te puedes reír en la cara de cualquier gestor de fondos de inversión si compras en esos momentos tan puntuales, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Siempre digo eso a la gente neofita, ¿no? Y suele fallar poco, la verdad. Suele fallar muy poco, ¿no? Comprar cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar. Que al final, y con esto ya termino, no creo que haya ninguna excusa para vender. Nos pueden decir mil cosas y yo puedo añadir todas las que queramos, ¿no? El SP500, por ejemplo, novena semana subiendo, la que vamos a firmar esta semana, ¿no? Sí. 14 veces ha ocurrido esto. Solo 14 veces desde 1929. La última vez que ocurrió en el 2004, es decir, hace 20 años, ¿no? Entonces, claro, 9 semanas subiendo, ¿tendrá que bajar en algún momento? Sí, vale, perfecto, pero no nos vayamos a adelantar, que nos lo diga el gráfico. Tú coges un gráfico, tienes sucesión de mínimos crecientes, máximos también crecientes, el Nasdaq, el Dow Jones, primero el Nasdaq, primero el Dow Jones, luego el Nasdaq. Y ahora están esperando a que lo haga el SP500. No tengo la menos duda que lo conseguirá. Hacer nuevos máximos históricos. Y el Asfang, pues, como yo digo, es el director de la orquesta, son los que llevan la batuta, ¿no? Entonces, bueno, mientras que no veamos grandes descalabros, pues esto, la fiesta continúa. Que nos da la sensación de que estamos pagando por entrar a una discoteca a las 8 de la mañana sabiendo que poco queda de música y poco de bailar. Vale, de acuerdo, pero ponte a bailar junto a la puerta de salida para salir el primero, ¿no?, en caso de emergencia. Así que, precaución la justa, leer el mercado, leer el mercado. Los prejuicios de esto, ha subido mucho, tiene que bajar. No son tan peligrosos, porque yo no conozco a nadie que se arruine vendiendo, ganando, pero sí que son peligrosos al revés, ¿no? Esto ha bajado mucho, tiene que subir. Y cogen y te compran, ¿no? Eso, pues, desde Alibaba hasta en sus momentos mozos en un popular, ¿no? Un banco popular, un banco Valencia o cosas similares, ¿no? Eso sí que es peligroso. Pero salirse porque el mercado sube mucho y te has cansado de ganar, eso no te lleva a la ruina. Tiene un costo de oportunidad. Hoy por hoy, muy alto. Y pinta, y aquí es ya bola, bola de cristal mía, y pinta que en el primer trimestre va a seguir siendo igual de caro. En el primer trimestre, luego si ya se espera es un bajón de cara a marzo. Yo, mira, marzo es muy especial para los valencianos, tenemos las fallas y los de Castellón o más, porque tenemos las fiestas de la Magdalena, ¿no? Después de las fiestas de Magdalena. Es decir, el momento, y fuera bromas, cuando el mercado vea que eso de bajar tipos de interés la FED, tras el primer trimestre, ¿va a ser que no? Ahí, ahí va a ser el susto. Luego ya veremos si baja un 12% y ya está, o baja un 20%. Sí, sí, es un respiro o algo más, ¿no? Sí, sí, porque claro, también, como decía Roberto, ¿no? El Nasdaq está espectacular desde el 2009, 2012, también, desde entonces imparable. No, y desde 2003. También, por supuesto, te coges un gráfico, sí tienes los tres grandes bajadas en esos interaños que hemos dicho, ¿no? Pero luego el COVID, pues también tuvo una limpieza muy buena. Pues bueno, alguna vendrá, sí, pero nada que no cure el con para ir y mantener de la recomendación al notario, ¿no? Yo creo que cualquier situación que comporte caídas importantes, yo creo que se tiene que producir como consecuencia de un factor nuevo, de algo que la bolsa hasta ahora no haya visto en ningún momento, porque está comprobado que todo aquello que la bolsa ya conoce, por muy malo que sea, lo absorbe como una auténtica esponja, ¿no? Es, guerras, da igual. Cuando comenzó la invasión el año pasado de Ucrania, no, el pasado no, el anterior, cuando comenzó la guerra de Ucrania, decía, oh, madre mía, no, no, si es que las bolsas ya conocen lo que son las guerras. En la primera guerra del Golfo los mercados cayeron, porque además era la primera en años que afectaba a la bolsa y algo tan sensible como el petróleo, ¿no? En la segunda guerra del Golfo las bolsas subieron. Atentados del 11S, evidentemente, algo paradigmático y que conllevó caídas importantes. En el 11M las bolsas subieron, incluida la española, que ya es grosero, que ya es grosero. En los atentados del metro de Londres, la bolsa de todas las bolsas europeas, incluida el FTSE 100, también subieron. En fin, todo aquello que el mercado ya conoce lo absorbe como una esponja por muy negativo o por muy malo que sea o pueda llegar a ser, ¿no? Por eso digo que a lo mejor el factor desencadenante de correcciones, que a mi modo de ver sí se tiene que producir, y coincido con Edu, a lo mejor ni siquiera atisbamos ahora mismo a saber cuál, yo creo que va a ser el estallido de la burbuja de la deuda, ¿no? Pero como si es cualquier otro, que ahora mismo incluso ni siquiera barajamos. Igual son los extraterrestres. No lo descartes, no lo descartes. Estaba esperando. Al final, el estallido de la deuda, el año que viene electoral, es complicado, ¿no? Que se dé en un año electoral en Estados Unidos ese estallido, que todo el mundo lo estamos viendo, de la deuda, que en algún momento es verdad que tiene que pasar, pero en año electoral, ¿no crees que es complicado que algo así se dé? Yo ya he oído a varios expertos hablando que lo peor se espera de cara a 2025. O sea, como que en 2025 es cuando vamos a vivir una época más complicada, que este 2024 es como un poco bypass y tal. Pero claro, el estallido de la deuda es un poco complicado, ¿no? En año electoral. ¿O no lo veis así? Yo sí que lo veo complicado, pero... Roberto, por favor. No, 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 dale, dale. Va por edades esto, ¿no? ¿Funciona así o cómo funciona? No lo sé, ¿no? Don Roberto, hable usted. Esto luego es autobot, si fuera de antena ya te diré lo que opino de eso. Venga, venga. No, no, sí. Evidentemente algo tiene que suceder y no sé cuál es el detonante. Ahora mismo me he quedado en blanco porque sé que tenía un argumentario, que por eso además me he atrevido a cortarte y ahora mismo se me... Deuda, deuda, burbuja de deuda. Comentabas que tú entrías por ahí el motivo. Sí, a mí se me hace que más, que más. Pero bueno, también lo opinaba hace dos años. Y el año pasado también. Es que tiene que... No puede ser que la deuda a nivel mundial sea tres veces el Producto Interior Bruto Mundial. El mundo está quebrado. Contemplando con una perspectiva un tanto simplista, pero con toda la lógica del mundo, el mundo está quebrado. Y algo tiene que suceder, ¿no? Estados Unidos, no sé cuánto tiene, un 160% y sin contar además de deuda, iba a decir de familias y amigos, de familias y empresas. ¿Y estudiantes? Esto está quebrado. Yo creo que en algún momento eso... Pero da igual, que puede que el desencadenante sea otro. Por ejemplo, el año pasado, no, en 2020, hubo un factor nuevo, radicalmente nuevo, que era la aparición de una pandemia que ponía en serio riesgo absolutamente toda la economía mundial. Lo que es lo que se dejó traslucir en bolsa duró un mes. Un mes. Las caídas, que fueron brutales, duraron un mes. Y desde ahí, sin solución de continuidad, a nuevos máximos históricos, que son los que estamos viviendo ahora. Tiene que ser un factor nuevo y añadido. Pero sí, la deuda a mí me parece un auténtico problemón. Si bien es verdad que si ahora mismo me dijeran... Yo, como todo el mundo, o casi todo el mundo sabe, soy más bien de swing trading, pero si me dijeran algo con vocación de permanencia, el bono europeo y el bono americano. ¿Por qué? Pues porque veníamos de una paradoja brutal en máximos hace dos años o algo así. Y lo que hemos estado viviendo hasta hace tres meses también era una auténtica paradoja. Y de alguna manera eso se tiene que arreglar. Y yo creo que esa puede ser una muy buena inversión. Sí, de hecho. No, termina, Roberto. Termina. No, no, ya está. No, le iba a decir que precisamente, ahora que me hablas de los bonos, estuvo aquí Sergi Torrens y me decía que precisamente ahora ya hay alternativa también para quien se quiera proteger de la renta variable. Porque quiera proteger su cartera, quiero decir. Porque hasta ahora no la había. Hasta ahora era... O estabas en renta variable, o en la renta fija no había por dónde cogerla. Hemos vivido unos años complicados en renta fija. Y él me decía un poco eso de ahora sí hay alternativa, ¿no? Un poco a la renta variable. Sí, no, concretamente desde que el bono europeo, que no sé por qué lo llaman europeo, porque es el alemán. Desde que el bono alemán se fue por encima de 130, 50, aquí se ve claramente, daba señales de compra y además señales brutales, ¿no? Lo mismo que el tibón por encima de 109. Ahí lo tenemos. Y efectivamente funcionó. Claro, esto lo dices, jo, estamos en momentos de sobrecompra y demás. No, no, es que el gráfico real es este. O sea, que estamos en lo que pueden ser los albores, simplemente, de un movimiento alcista muy, muy importante. Juan, qué importante es ver el gráfico en grande. Roberto, o sea, no quedarnos solo a largo plazo. Es que es brutal. Claro, claro, claro. Porque si a mí solo me enseñas el trocito y hay gente que a lo mejor no entienda y no sepamos de análisis técnico, y se nota muchísimo. Porque claro, tú con lo que me has puesto he dicho yo, bueno, vale, porque tú me lo estás diciendo. Pero cuando hemos visto el gráfico en grande, es que es brutal, claro, la capacidad que tiene de crecimiento. Sucede algo similar, incluso corregido y aumentado, en el caso del índice sectorial bancario europeo. Lo ves así, que es lo que te presenta el gráfico prácticamente por defecto, año, año y poco, y dices, hombre, joder, pues está muy bien, pero ya en niveles de sobrecompra, porque, madre mía, está en… No, no, el gráfico real del sectorial bancario europeo es este. Fíjate. Es ese. Así que fíjese el margen de subida que puede tener. Luego, si quiere, hablamos de esto, porque me parece una de las muy buenas opciones, al menos para este comienzo de año. Pues luego hablamos del sector bancario. Eduardo, porque eso nos ha puesto… Bueno, realmente el mercado de bonos es alcista desde 1982 y, precisamente, habría que ver gráficos desde entonces, ¿no? Yo tengo la suerte de tener uno. Si lo podemos pinchar, os explico. Este es el bono a 10 años estadounidense y esto es, efectivamente, lo que estábamos viendo en la pantalla de Roberto, ¿no? 2014, lateralizado, con una nueva bajada. Pero, claro, el mercado de bonos, que, insisto, es el mercado más inteligente que existe por parte de inversores, en la medida que, en cuanto detectan un mayor o un incremento, mejor dicho, de riesgo de impago, van a exigir más por tu remuneración, lleva en burbuja desde 1982, que se dice pronto, ¿de acuerdo? Han pasado muchas cosas, algunas, como decía Roberto, artificiales, que han servido de excusa exquisita para aumentar la deuda, apoyar el mercado de bonos, sin lugar a dudas el más importante de todos y, pues, que duda cabe que el máximo exponente ha sido, pues, eso, el COVID, ¿no? Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es utilizar el sentido común, porque, ¿por qué esto no cae? Se han vertido billones con B, o trillions estadounidenses, en los mercados, ¿no? Hemos visto, os acordaréis perfectamente de la operación Twist, ¿no? De esa vergüenza, ¿no? Por parte de la fe de llamar QE3, ¿no? Hicieron el QE1, el 2, ¿y ahora qué? Vamos a hacer el 3, se nos va el pulmero. No, ya vale, operación Twist. Luego vino la QE3, ¿no? Es decir, que, y luego viene el COVID, que ya, pues, bueno, el balance de la FED se dispara, pero a unos niveles brutales, ¿no? Y no hay que irse con el PIB, o con la deuda, mejor dicho, deuda de Estados Unidos a tres, mundial, perdón, tres veces el mundo. No, no, es que basta con mirar por la ventana y asomarte al mercado de derivados de renta fija, al mercado de bonos. El mercado de derivados de bonos, solo, solo las tenencias del Deutsche Bank, solo es el PIB mundial. Y todas, son seis veces el PIB mundial, ¿vale? Entonces, cuidado que estos son palabras mayores, que no pasa nada, porque lo hemos arreglado. No nos olvidemos, como decía antes, sentido común. ¿Cómo va a caer el mercado si hemos estado diez años con tipos por debajo del 1%? Y de esos diez años, ocho tipos en negativo. Es decir, ahora la gente se lleva las manos a la cabeza porque están pagando hipotecas al 3,5%. Ya me gustaría a mí haber pagado mi hipoteca al 3,5%. Cuando yo la firmé, el tipo estaba al 8%. Y estuve unos años, sí, sí, luego bajó y estuvo más comedida, ¿no? Pero venimos de una situación totalmente no regular en la que hemos vivido tipos en negativo años y años, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma de sostener un mercado de manera artificial, como dice Roberto. En plan burbuja sin que llegue a explotar y que en cualquier momento se puede escapar de las manos ese control. La gran pregunta es, ¿volvemos otra vez a poner tipos negativos y se vuelve a arreglar esto y ya está y no pasa nada? Pues yo no tengo la respuesta, obviamente. Simplemente es interpretar gráficos o traducir lo que me dicen unas velitas de colores. Pero sí que sé que los bancos centrales están comprando oro físico y ahí es donde nos estamos metiendo. Mi plan de pensiones no desgrava, me genera gastos de alquiler de una cámara corazada y todo eso. Pero es oro físico. Oro físico en lingote de inversión que tengo, que toco, que no le puedo hincar el diente, pero que me protege de unos escenarios feos por si llegan a ocurrir y ya está. Bueno, me habéis dado dos ideas. Acabas de mencionar lo de tipos de interés en negativo, evidentemente. Es algo pernicioso y que se va de la lógica capitalista. ¿Cómo es posible que durante tres años hayamos estado financiando, desde 2019 hasta 2022 prácticamente, hemos estado financiando al tesoro alemán a tipos negativos? Es decir, le comprábamos, lo financiábamos y encima le teníamos que pagar dinero. Eso se da de patadas contra toda lógica capitalista. A mí, de hecho, cuando aquí en estos entornos, en estos años, me preguntaban algo para largo plazo, yo que desde luego no soy de largo plazo, aquí unos cortos mantenidos en el bono europeo y en el bono americano, sí o sí tendrán que dar rentabilidades y bastante altas. De la misma manera que en esta zona baja, opino exactamente lo contrario. Pero hablabas, Edu, de los tipos de interés y que evidentemente tienen su consecuencia para, o tipos cero o negativos, tienen su consecuencia para el mercado de renta variable. Fijémonos en el Nikkei, que este desde 2020 ha sido cuando, bueno, desde 2008 ha empezado a reaccionar, pero desde el año 90, que empezaron con la política de tipos cero, fíjense, y es más, es el único que pese a la enorme subida que trae desde 2009, el único que no se ha ido por encima de sus máximos históricos, y ojo, desde el 90 hasta 2008 cayendo, pero a plomo. O sea que todo depende, a ver, con los matices comparativos, con las salvedades que eso conlleva, ¿no? Pero, bueno, estamos viviendo auténticos, para mí, auténticos paradigmas de la economía y cosas que hasta ahora incluso, si a principios del año pasado con el cuadro macroeconómico que pintaba, y que en realidad hasta ahora mismo no difiere mucho del que realmente pintaba, si alguien nos hubiera dicho que con ese cuadro macroeconómico que se avecinaba íbamos a tener el año de bolsa que hemos tenido, yo creo que ninguno, bueno, de hecho, a lo mejor hasta le habríamos insultado, pues, no, no, no. ¿Sabéis el problema? Que también es verdad que hay mucha gente, vosotros, ¿cuántos años lleváis vosotros invirtiendo en bolsa? ¿Cuántos años lleváis dedicándose a esto? Más o menos, para que nos hagamos una idea. Pues yo desde el... A ver, en mercados financieros, no, desde mucho antes, prácticamente desde el año 91, 92, pero en bolsa, concretamente desde el 96, 97. ¿Y tú, Eduardo? Desde el 89. Madre mía, que casi no había nacido yo. A lo que hoy es que se ha acostumbrado mucha gente a esta economía artificial en la que estamos viviendo y se han acostumbrado a la hora de invertir en solo ver esto. Entonces piensan que esto es lo normal, pero cuando encuentro analistas como vosotros que lleváis toda la vida metido en los mercados, hacéis ver, que es lo que también pretendemos en este podcast, es ver esa interpretación también de, oye, que es que esto no es lo normal. Que no se sabe si va a ser así durante el resto de los años, porque todo depende de lo que hagan los bancos centrales. Los dos lo habéis dicho, si esto lo siguen manteniendo a cero, pues oye, pues ellos verán, bajan los tipos a cero, me refiero, incluso negativos. Pero que esto no es lo normal, no es lo habitual. Y claro, a la hora de invertir en bolsa, en renta variable, sí es importante tener en cuenta todo este contexto. Es que las redes del juego van cambiando, entonces no sabemos. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que íbamos a ver el barril de petróleo en negativo? Por ejemplo, ¿no? O tipos de interés, o tipos de interés en negativo. Eso fue algo muy puntual y de un vencimiento de futuros concretos. Pero lo vimos en las pantallas, lo vimos en las pantallas. Ahora para la cero, ahora para la cero. Eso es como cuando... Yo y todo el mundo nos hacíamos cruces, ¿no? Pero sobre todo es que era... Y siempre me acordaré de cuál fue el motivo, de que es que los petroleros incluso estaban dando vueltas por los mares, por los océanos. Porque no había dónde almacenarlo. Es decir, había tal abundancia, que no había dónde almacenar ese petróleo, eso grande. Eso fue lo que hizo caer a los... Sí, pero ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es igual que el famoso Finamic, ¿no? El Finamic era un sistema de transmisión de información en tiempo real, de la Bolsa de Barcelona, que tenía espacio para el IBEX 35 para cuatro dígitos. Entonces, claro, el IBEX en el año... Pues no me acuerdo. Yo, pues año 91 o 94, uno de los dos. Estaba en el 9900A y no sabíamos si iba a aparecer el palito delante o qué diablos iba a pasar, ¿no? Algo así como el efecto 2000, ¿no? Que estuvimos ahí todos tomándonos las dudas y luego corriendo al cajero. Y algunos de Guardia en el banco donde yo trabajaba, ¿no? En el banco de banca privada donde trabajaba. Entonces, bueno, al final apareció el palito del 10.000, ¿no? Fíjate cómo son las cosas. Que está claro que deflacta por dividendos y eso, ¿no? Pero estamos ahí aún, ¿eh? Y ya han pasado 25 años, ¿no? Pero, bueno, fuera bromas. Vamos a ver. Todo el tema COVID ha provocado unas cosas brutales, ¿no? Ha provocado, por ejemplo, el que sepamos que lo que denominan los americanos es el Main Street, ¿no? Es decir, la gente de la calle pueda organizarse a través de plataformas tipo Reddit y manipular la compra de valores. Estaba claro que eran valores muy nefastos, muy negativos y que estaban los grandes hedge funds cortos hasta las cejas. Y han ganado la batalla. Ha sido David contra Goliat, ¿no? Es decir, esa serie de cosas. Esas personas que solo han visto eso. Ostras, qué fácil, ¿no? Nos organizamos, hacemos un... una impulsión de un valor y ganamos dinero, ¿no? Para eso hay que tener una cultura financiera muy importante, ¿eh? Porque no... No, no, para eso lo que tienes que hacer es estar muy, muy, muy aburrido, como estaba la gente de 20 añitos o menos, en casa era el COVID, ¿vale? Sí, pero con un poder adquisitivo tan minúsculo que en realidad lo único que propició lo que sucedió... Claro, es que eran miles y miles de personas. Pero que además lo hicieran a través de la compra de opciones muy up the money, dicen, es que estos saben. Saben lo que hacen y de lo que están hablando. Claro, porque ya no es solamente que los grandes hedge funds que estaban con posiciones muy cortas, fondos buitre y demás, y cosas también, a mi parecer, sí, 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 pero... Todos, todos, todos. A ver, yo no me creo que fuera una, digamos, una iniciativa altruista, vamos a darles un... No, no, yo creo que había algo más detrás, pero que chavalitos de 16 a 20 años fueran capaces de provocar eso, pero hasta el punto de que entendían que la reacción lógica del propio broker a través del cual estaban operando era que el propio broker también provocara subidas, no solamente en los cierres de posiciones cortas de los grandes fondos de Invent, de los fondos buitre, ¿no? Sino el propio broker, yo creo que las dos, tres, diez primeras transacciones que vieron en opciones, ni nos preocupamos, es que ni lo vamos a cubrir. Claro, cuando esas... Eso ya eran miles de contratos y... Algo está pasando aquí, vamos a cubrirnos. La forma de cubrirse es comprar. Luego ellos también sabían que el propio broker iba a contribuir a que esa subida fuera tan... Sí, sí, sí. Bueno, tenéis en Netflix la historia de GameStop, o sea, yo recomiendo leerla, ¿no? Ahí está todo muy claro. Y cómo todo deriva hacia lo que dice Roberto, ¿no? Al final ya un interés económico donde ya ciertos inversores fuertes, potentes, decían, no, no, no he vendido. Y ya habían vendido porque, claro, es como yo. Yo hice una prueba, pues como todo el mundo, ¿no? No recuerdo, 1.123 el Bitcoin. Claro, pues 1.000 dólares. Yo puse 1.000 dólares en el Bitcoin, pues oye, si los pierdo, los pierdo, ¿no? No pasa nada. Claro, cuando esa cantidad se convierte en 17.000, a mí me picaba ya mucho, ¿no? Es que ya no estamos hablando de perder 1.000 dólares, estamos hablando de perder 17.000, ¿no? Entonces, bueno... Estábamos tú y yo juntos el día que decidiste vender, en Salamanca. Es verdad, no, mira. El día previo, sí, sí. En la Universidad de Salamanca, ¿cierto? En la Universidad de Salamanca, sí, sí. Sí, sí, bueno, el artículo, uno de los artículos más leídos en Bocento, ¿no? Donde escribí anteriormente, ¿por qué ayer vendí todos mis bitcoins? Y, bueno, el resumen era, pues, porque el domingo por la noche, yo vendí el jueves, el viernes escribí el artículo, y era porque el domingo por la noche comenzaban a cotizar en Chicago, en la bolsa de Chicago, los futuros de bitcoin. Y, claro, ahí todo el mundo podría ponerse cortos. Ah, pues, un poquito más. A veces aparece la virgen, que es lo que digo a veces, ¿no? Tuve la suerte de vender casi, casi máximos, ¿no? Sí, luego dije, va, cuando baje a 4.000 compraré de nuevo. Bajó por debajo de 4.000 y no compré. Ya no he vuelto a tentar. Para mí la suerte, porque desde el punto de vista técnico se puede trabajar el bitcoin. Lo reconozco. Pero desde el punto de vista fundamental, yo no soy capaz de otorgarle un valor al bitcoin. Sé que está ahí, sé que se va a quedar, no va a quebrar, ni mucho menos. Sé que está la tecnología blockchain detrás también. Pero yo no soy capaz de otorgarle cuánto vale un bitcoin. 40.000, 100.000, 2.000, no lo sé. Desde el punto de vista fundamental. Y para mí eso es esencial. Yo necesito hacer un análisis fundamental, técnico, gestión del riesgo y gestión monetaria. Y si no soy capaz de hacer las cuatro disciplinas necesarias, mejor no participar. Y... Estoy contento. Estoy dándole otras cosas y ya está, ¿no? Entonces tampoco me he quejado, la verdad. Ha ido... El año ha sido espectacularmente bien. No, no. Muy contento, muy contento. Vamos a hablar un poco de cartera. Vosotros ahora, ¿cómo os enfrentáis al año? Me refiero, ¿qué hacéis con vuestra cartera? He escuchado, me decían muchas veces, sobre todo a través de las redes, de que eso, ¿no? Al final de año es como me quito cadáveres para empezar el siguiente año de inversión. Bueno, pues mirando otros frentes. ¿Vosotros también actuáis así? ¿Intentáis quitaros, pues eso, cadáveres final de año? Ahora, ¿cómo os estáis planteando formar vuestra cartera en 2024? Es que yo creo que hasta eso ha cambiado, ¿no? En el sentido de que si realmente hubiera sucedido lo que en tantas ocasiones, es decir, no solamente cierre de trimestre, sino cierre anual, dices, oye, pues me voy a hacer bien la foto, me pongo en el lugar de un fondo, de un hedge fund o de un gran fondo de inversión, y dices, voy a hacerme una buenísima foto que ya el año que viene ya empezaré de nuevo a hacer cartera y demás. Eso, en buena lógica, si hubiera sucedido, se habría traducido en caídas para las bolsas. Lejos de eso, las bolsas, sobre todo las estadounidenses, han seguido subiendo. Así que yo creo que eso también, esa mentalidad está cambiando. Está cambiando, pero me decías, ¿cómo construir o qué hacer? Yo es que con una vocación como la que tengo de swing trading, difícilmente... No, y sobre todo porque comparto lo que dice también Edu en el sentido de que yo no creo que el 2024 pueda ni de lejos llegar a ser como 2023, ¿no? Y, por lo tanto, si no solamente no es así, sino que creo que perfectamente se puede producir una corrección mucho más importante de las que hemos tenido hasta ahora, porque voy a comprar nada con vocación de permanencia, excepto renta fija, y por renta fija entiendo futuros financieros tanto del bono europeo como del bono americano. Pero de no ser eso, yo no sería capaz ahora mismo de decirte, no, pues mira, estos títulos, este sector, no sé qué. No, no, porque mi vocación y sobre todo el escenario en general que me parece más probable, luego el mercado, como este año pasado, se encargará de ponerme en mi lugar, ¿no? Y si esto sigue siendo una auténtica maravilla, no me quedará más remedio que rendirme a la evidencia, pero aún así, con esa vocación de swing trading, y no de cartera de largo plazo, porque una cartera de largo plazo, y lo hemos hablado en las dos últimas ocasiones con Gregorio, que me parece una maravilla, además, ¿cómo piensa y cómo lo explica? Yo soy incapaz. ¿Por qué? Porque una cartera de largo plazo me invita a no tener stops o a tenerlos tan alejados que si realmente el mercado va en mi contra, asumo unos riesgos, porque la gente dice, no, no, es que a largo plazo no asume riesgos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos tan adormecidos con lo que está sucediendo en los últimos años que creemos que nunca va a haber correcciones y correcciones severas. Correcciones que, además, a muchos títulos se los van a llevar por delante. Y cuando estamos hablando de cartera, habitualmente hablamos de títulos. Sí. Yo no quiero permanecer en un título pase lo que pase. No. Prefiero tener stops. Pero es solo mi forma de opinar, evidentemente. Eduardo, ¿tú también opinas así? Bastante, bastante similar. Vamos a ver. Hay distintos tipos de cartera, ¿no? A nivel particular, pues yo tengo una cartera, por ejemplo, pues que es pública. En Invertia querían una cartera fácil de seguir y explicada para gente muy sencilla. Compra aquí, stop de pérdidas aquí, take profit aquí arriba, ¿no? Y esto lo vamos actualizando día a día. Entonces, no influye nada, absolutamente nada, en que hayamos cambiado de año. Bueno, nada, hay unos stops que no han saltado y la acción está en cartera. Hay unas rentabilidades acumuladas, en algunos casos, de valores brutal y en otras están en pérdidas, pero como no salta el stop, pues ahí estamos, ¿no? Mira, por poner un ejemplo, yo esto lo controlo a nivel interno, pero luego la información más o menos es bastante similar, ¿eh? Mira, lo voy a poner aquí para que lo podáis. Ah, vale, espera, que estaba compartiendo algo que no era. Sí, además, ¿ahora? Ahora sí, ¿no? Sí, creo que, sí, ahora. Mira, pues esta es mi cartera, long, comprado, ¿vale? Y estas son las fechas de compra. Es decir, yo estoy ahora con acciones compradas del 14 de noviembre, 134 euros de beneficio. Bueno, pues ahí están. El stop loss está en 13,42. La acción está en 13,53. Está cerquita de que salte, míralo, 0,81%. Pues me saltará. Ya tengo el break even superado. Es decir, ahora ya estamos cogiendo beneficio. Luego tengo una con una ganancia plusvalía de 1,000 dólares. Esto antes era, pues creo haber visto, hay 1,200. Pues se ha bajado, pero todavía están los stop loss a un 5% de distancia. Con lo cual, bueno, con lo cual solo tengo asegurado un 69% de rentabilidad. Y luego hay algunas, por ejemplo, que están en pérdidas. Esta, por ejemplo, Lech, que es inmobiliaria alemana, pues está con menos 20 euros. Está comprada del día 29 del viernes. Es decir, que está lo que cayó el viernes y lo que presumiblemente está cayendo hoy. Y ahí está, esperando al cierre, waiting for close. Y dos ganchos en forma de stop de compra para engancharse si el valor se va hacia arriba. Entonces, bueno, es el mercado el que manda, no el cambio de año. Y esto frente a esa estrategia, como digo, de comprar y mantener. A ver, que dije esto en la pestaña dentro de un momentito. Que si no, luego me lío. Y yo a nivel... A ver, esta cartera la hago yo también para mí, obviamente. Sí. Y... Pero mi cartera de largo plazo... La de largo plazo, yo no la concibo... A ver, sí. Yo a mi hijo, cuando cumplió 18, le hice una carterita. Mi hija en cuatro meses cumple los 18. Ya está esperando su carterita. ¿Vale? Pero... Pero... En fondos... Fondos indexados. Al Nasdaq. O SP. Me da igual. Sobre todo la gente de 18 años, ¿no? Que críen malvas esos fondos indexados. Nada de pago del dividendo, obviamente, sino de acumulación. El poder más potente que hay en el universo. El interés compuesto. Y es la mejor forma. Estar indexado... Casi, casi me da igual. ¿Vale? Que podemos luego buscar... Pues lo que está ahora de moda, ¿no? No, vamos a indexar un poquito de porcentaje en Bolsa de India, que va a ir muy bien. O en la China, que ha bajado mucho y algún día tendrá que subir. Volvemos otra vez a zona peligrosa. Pero con muchos años eso puede dar resultado, ¿no? Pero que yo no, no. Yo no me complico la vida. Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq. Indexado al Nasdaq. ¿Nasdaq antes que el SP500, Eduardo? Porque yo he escuchado mucho... Yo sí, yo sí. Yo sí. ¿Vale? Yo sí. Porque ten en cuenta que estamos hablando del Nasdaq 100. Es decir, muchas mueren, como dice Roberto. Pero es que no llegan a entrar en el Nasdaq 100. El caso de Tesla. El caso de Tesla hemos visto una pequeña, una ligerísima presión de venta por motivos fiscales. Bueno, pues sí. Claro que hay gente que para amortiguar el impacto fiscal de... Joder, me he ganado 40.000 euros y además encima me quedo enganchado con Tesla. No. Vendo y mitigo ese impacto fiscal, ¿no? Bueno, pues sí. Eso lo hacen. Y ahí ha habido una ligerísima presión. Pero Tesla ha entrado en el Nasdaq y va a ser muy difícil que salga del Nasdaq, ¿no? Pero las peligrosas de tecnología, que van a haber muchas porque, ojo, vuelvo otra vez a los... Roberto decía cuatro años. No, no. Ocho. Ocho años de tipos de interés en negativo. Ocho. No cuatro. Ocho. Tú sabes la de tecnológicas que están endeudadas a financiación ridícula y que ahora van a tener que renovar a tipos muy caros, entre comillas, para ellos. Muy caros, insisto. Ya me gustaría a mí haber firmado una hipoteca al cuatro, ¿vale? Pero se van a ir al garete muchas, muchas, muchas. Pero no el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es la primera división. Luego yo, Nasdaq 100 más que S&P. Diversifica, ante la duda, pues coge un poquito de S&P 500 y de Nasdaq. No diversificas nada geográficamente. Sí. Sí que le quita... Bueno, realmente estás aumentando más el peso tecnológico porque en el S&P 500 está también Nasdaq. Están las siete magníficas, ¿no? Las siete, las siete las tienes, ¿no? Pero... Bolsa alemana. Que no, que no. Que el Nasdaq. Yo no me complico la vida, ¿vale? Y luego mi cartera ya de swing trading es que todos son índices. Y Forex y robots de trading algorímico que deciden por su cuenta. Yo tengo la suerte de tener un súper programador en casa, mi hermano, que es un gran informático. Y, bueno, pues al final... Me ha costado muchos años convencerle, pero al final yo le he dicho, mira, quiero una cosa que haga esto, 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 esto. Y si pasa esto, que haga esto. Y si pasa aquello, que... Y lo ha programado. Y pues va muy fino y estamos muy contentos. Y mi cartera va por ahí. Va por ahí. Y luego también por tema de los suscriptores exalumnos del curso, etcétera, etcétera, pues la señal de la semana, que le llamamos la señal de semáforo, donde no lo complicamos. O sea, semáforo verde, amarillo o rojo. Esta primera semana, por ejemplo, la hemos calificado de verde. Vamos a ver cómo nos va. Porque el Nasdaq de momento, bueno, es compra a las 3 y media, ¿vale? Ahora en la apertura he contado. Pero de momento está corrigiendo. Perfecto, maravilloso. Compraremos un poquito más abajo, ¿vale? Pero el año pasado, bueno, espectacular, brutal, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un poquito lo fácil, como comprar el lunes y vender el viernes, ¿no? Un futuro del Nasdaq, un CFD, lo que quieras, ¿no? Y cartera en Invertia y robots que quiero poner en marcha ahora para el tema de a ver si se puede hacer algo con el copy trading, con algún broker. No sé, vamos haciéndolo lo más sencillo posible de toda la gente. No, pero yo creo que la clave la has dado hace bien poquito lo que nos vayan diciendo los gráficos. Sí, claro. Ambos que además tenemos vocación de swing trading más que de medio y largo plazo, excepto para algo como los bonos, que yo sí creo que son ahora mismo con una cierta vocación de permanencia. Pero todo lo demás lo que nos vayan diciendo los gráficos. A tal punto que si, y antes también lo decías, es que con esta sucesión de máximos crecientes, ¿a dónde vamos pensando que esto puede caer? Pero si en algún momento comienza a suceder y no solamente se quiebra esa secuencia, sino que empezamos a tener una de máximos y mínimos decrecientes, pues no solamente no habrá que estar largos, sino que habrá que estar cortos. ¿Con qué vocación? Pues con algún Fibonacci, por ejemplo, de lo que ha sido, y digo solo, la última subida desde octubre del año pasado para acá. Que si luego tienen que caer más, que caerán en algún momento, bueno, que sean los gráficos los que nos lo vayan diciendo, ¿no? Yo ahora mismo en el corto plazo, si tuviera que confeccionar cartera, yo estoy muy pendiente de lo que vaya a hacer hoy concretamente el índice sectorial bancario europeo, ¿no? Sí, lo decías antes, ¿no? Claro, está rompiendo con una fortaleza extraordinaria y a poco que empecemos a ver precios de cierre en el entorno de 121, que para mí es la clave, por encima de 121 no solamente se puede comprar el propio sector a través de futuros o ETFs o como queramos hacerlo, no es convocación de permanencia, sino que habrá algunos títulos que sean susceptibles de entrada. Por ejemplo, yo descartaría BBVA y Santander porque están aún relativamente cercanos a los máximos anteriores, pero, por ejemplo, un banco Sabadell, si realmente el sectorial bancario confirma esa ruptura, un Sabadell, pues a poco que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido la enorme caída desde comienzos del mes de diciembre, pues puede subir un montón. O un Bank Inter porque está exactamente en la misma tesitura. Ahí lo tenemos. O sea, mejor banca mediana. Bueno, no, CaixaBank también, aquí lo tenemos, ¿no? CaixaBank ha caído también fuertemente desde sus máximos históricos de principios de diciembre. Ha ido a buscar la media móvil de 200 sesiones y desde ahí puede rebotar. Es decir, claro que puede tener un recorrido importante, sí, con esa premisa siempre, de que el sectorial bancario europeo confirme por encima de 121. Bueno, pero la que mejor puede hacerlo incluso desde ya, para mí, Unicaja. ¿Por qué? Porque ha vuelto a rebotar por quinta vez en lo que llevamos de año, bueno, el año pasado, ahí, bueno, ¿no? Y empezó a rebotar también justo a finales del año pasado, ¿no? Bueno, pues ahí está rebotando. A poco que quiera buscar algún Fibonacci de toda la última caída, estamos hablando de una subida hasta 0.95 y si no, 0.9650 o 0.9830. Esta me parece la mejor opción ahora, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está rebotando donde el gráfico nos ha dicho que suele rebotar. Bueno, pues perfectamente puede ser una buena opción. El tiempo que tenga que permanecer, pues va a depender del recorrido potencial que siga teniendo, de los stops que nos hayamos planteado o del escenario general, como siempre, ¿vale? Pero no, no, yo ahora mismo no sería capaz de decir, bueno, pues esta cartera, la otra, estos títulos, los otros. Claro que tengo títulos ahora mismo que me siguen pareciendo susceptibles de compra. Sobre todo, si el IBEX en contado se va por encima de 10.300, evidentemente, claro que se puede estar en títulos como, bueno, los que han venido siendo una maravilla desde hace tiempo y que en mi informe diario vengo destacando desde hace tiempo, los íncritos, ACS, Ferrovial, Inditex, pero también Amadeus, Roby, Grifols, aunque este lo pondría un poquito más en cuarentena, Unicaja en el momento actual. Es decir, que siempre vas a tener títulos que tengan un buen aspecto técnico, pero yo creo que todo ello debe ir supeditado al escenario general. Y el escenario general, hoy por hoy, es que si el DAX cierra simplemente como está ahora mismo, que bueno, ya lo está matizando y mucho, pero la subida de hoy, pero con que cierre simplemente en los entornos de 16.900, hoy ya ha estado cerca de 17.000, significará un nuevo máximo histórico. Lo mismo que en el Eurostoxx 50, por encima de 4.550. Y me da igual que sea con vocación de permanencia o no, eso me lo va a ir diciendo el gráfico. Lo que sí es seguro es que yo, al menos, voy a tener un stop loss inicial que no tiene nada que ver con una dinámica de largo plazo. Eduardo, hacías, asentías cuando hablaba Roberto de ACS y es que creo que es uno de los valores estrella que también, yo te he oído decir a ti alguna vez, ¿no? ACS que es uno de los valores que tienes ahí también, estás pendiente de ellos, dime algún valor estrella, algunos valores también, así como ha dicho un poco Roberto. Vamos a ver, es que son los que son, o sea, yo otro de los artículos diario que actualizamos en Invertia son los cuatro valores para invertir en la sesión. Entonces, muchas veces se me enfadan en Invertia, oye, Eduardo, cambia un poquito, ¿no? Pero ¿cómo me voy a salir de, o cómo voy a dejar de recomendar que para hoy hay que tener Ferrovial o para hoy hay que tener ACS o que para hoy hay que tener el laboratorio de Roby? Entonces, bueno, hemos estado jugueteando con uno de ellos, ¿no? Ha estado ahí, pues, Mafre, ha estado en su momento también Tubacex. ¿Quién está hoy? Pues no me acuerdo, porque esto lo hago por la noche. Solaria. Solaria de dos semanas para aquí. Solaria no ha estado últimamente, no. Es unas señales tremendas. Ya, lo que pasa, yo tengo unos filtros donde el volumen le doy mucha importancia y a mí Solaria no me ha saltado por volumen. Pero, por ejemplo, te puedo decir... Claro, es que luego los factores, aunque estamos hablando de valores en general, pero luego los factores que luego cada uno de vosotros tenéis a la hora de elegir esos valores también son diferentes. Aunque los dos seáis analistas técnicos y no a largo plazo, o sea, al final también son factores que no tienen mucho. Y más para el artículo que lleva por título los cuatro valores para invertir en la sesión de hoy. Claro, tienes que mirar el volumen de ayer, muy importante, si lo ha duplicado respecto a la media mensual o no, si se ha conseguido uno máximo semanal o no, osciladores, cómo están sobrecomprados, sobrevendidos. Entonces, bueno, es NH, NH para el día de hoy. Ya veremos cómo le va, ¿no? Pero bueno, el laboratorio... Eso que acabas de comentar, si es que como consecuencia de... Si rompe el 4-20, estaba acondicionado. Si rompe el 4-20, NH hoy. Pues como consecuencia de nuestra propia experiencia y del tiempo que llevamos en esto y demás, pues cada cual tenemos nuestra forma de actuar. Y, por ejemplo, hay un indicador que al que todos los analistas, o la gran mayoría de los analistas le dan una importancia tremenda, pues que es el RSI, para mí no la tiene. No la tiene, sobre todo en gráficos diarios, probablemente en temporalidades más bajas, incluso en minutos y demás, pueda tener una cierta eficacia. Pero el otro día me detuve en ver que todos los índices americanos, que están así, están prácticamente en subida libre, desde mediados de noviembre, el RSI está por encima de 70. Es decir, indicándome señales de sobrecompra brutales. El RSI, tomar una lectura de esa forma no sirve absolutamente para nada. El RSI es muy bueno para detectar divergencias. A ver, para mí todos los indicadores, los que utilizo son para detectar divergencias. No, desde luego, para tomar ninguna. Sí, pero que sabes que hay analistas... Pero quien vaya por ahí con un RSI por encima de 70, sobrevendido, vendo. Qué mala cuenta. Bueno, no aguanta ni un mes. O aunque no vendan, o aunque no vendan, pero dejan de comprar cuando estamos en subida libre. Pasa igual con un título en caída libre. Siempre va a estar por debajo de 30, sin ninguna duda, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tengo que comprar? ¿O que tengo que dejar de estar corto? Pues no, la evidencia nos demuestra lo contrario. Para mí, de todas maneras, en esto que también implica una cuestión casi casi de sentimiento inversor, para mí el paradigma, y que me ha hecho cambiar, y mucho los esquemas con respecto a algunas cosas, es el ratio put-call. Desde el año... Desde que comenzó a subir todo el mercado en marzo de 2020, el ratio put-call permanentemente ha estado por debajo de niveles de 45. Que siempre indica estados, es decir, muy próximos a tal nivel de complacencia, desde el lado alcista, que por opinión contraria acaba sucediendo exactamente lo contrario. Cuando ha funcionado. Si se ha tirado tres años en el entorno de 45 o por debajo de 45, lo que debería haber conllevado caídas importantes. Me pasa igual con el VIX, con el índice de volatilidad, ¿no? A mí se me hacía extrañísimo que precisamente en tiempos en que las bolsas estaban subiendo, además desde octubre del año pasado, el índice, el VIX, ha estado en niveles de 12, 13, en muchas ocasiones, ¿no? Muy recientemente. Esos son niveles que se veían en el año 2010, 2011, cuando todo venía subiendo. No sé. Hay cosas que evidentemente yo creo que debemos aprender a valorar de otra manera con respecto a lo que lo hacíamos previamente. Efectivamente. Sí, bueno, a ver, cada uno, como dice Roberto, cada uno mira sus variables, sus cosas, su feeling también. Lo cual al final también, sí, estás cómodo con tus variables, pero también he encontrado yo una comodidad con el tema del trading algorítmico en la medida que te despreocupas de todo. Y al final te enfocas en prácticamente lo importante, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda el término price action. Ha sido la monitorización del precio de toda la vida, vamos, desde el año 89 que me enseñaron a leer un gráfico, ¿no? Sigue el precio, mira la secuencia de los mínimos, si estos son crecientes, tienes una tendencia alcista. Y da igual la temporalidad. Da igual que sea una vela o un gráfico de velas de un mes que de un gráfico de velas de un minuto. Cada uno conlleva una serie de variables y un RSI no va a funcionar en gráficos de minutos, sí que va a funcionar en gráficos de diario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también te relaja mucho psicológicamente, porque esto es un trabajo muy duro, muy, muy duro, ¿vale? Llevar pérdidas en la mente, salir de este despacho, sobre todo nosotros que trabajamos en casa, teniendo la familia ahí fuera, teniendo que hacer la cena, la comida, o sea, y tú pensando... Y a las 12 y 3 minutos mirando los futuros, y a las 2 de la mañana también, y a las 3 de la mañana también, claro que es... Hemos pasado por ahí. Para hacerlo en condiciones, claro que es algo... Sí, sí, más de una noche has dormido con un ojo abierto prácticamente toda la noche. Y ahora, bueno, pues con los relojes inteligentes, pues no te levantas, pero antes te tenías que levantar, ¿no? Tenías el Mini Reuters, el aparente que te colgabas al bolsillo, ¿no? Sí, sí, yo lo he tenido. Bueno, bueno, el Mini Reuters nos ha salvado de muchas, ¿no? En los años, en la década de los 90. ¿Qué es eso? Claro, yo lo desconozco, vosotros habláis de ello con naturalidad, pero claro, a mí me estáis dejando loca, que es como una alarma que teníais y os avisaba, ¿o qué? No, era... Tecnológicamente era un busca, un busca como los que llevan hoy personal sanitario, por ejemplo, ¿no? Es un busca con una pantallita de texto, SMS, con cuatro líneas, con lo cual tú ahí tenías la cotización en tiempo real de Reuters. Y te podías programar tus propias alarmas. Es decir, oye, si... Entonces, claro, eso te permitía, si estabas haciendo operación intradía, pues despegarte de la pantalla, o irte a dormir en swing trading, ¿no? Irte a dormir y más de una vez por la noche, pip, 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 y tú corriendo de la cama, pues a... Pero todo, si como en mi caso, durante un par de años te dedicas a divisas, ¿no? Y aparece en los que además lo que más canta es el overnight, ¿no? Entonces, estabas permanentemente pegado a esa especie de busca que era el Mini Reuters. Para que luego nos vendan en un montón de sitios, ¿no? Que esto de hacer trading y de invertir en bolsa es fácil, que inviertes poquito y ganas mucho, millonarios en nada. Aquí tenéis la experiencia de dos personas que llevan toda la vida dedicada a ello y que, pues eso, que os están contando precisamente que de fácil no tienen nada y que llevan muchísimas, muchísimas horas detrás. Además, con Roberto hemos hablado en muchas ocasiones que al final tenéis que seguir aprendiendo. O sea, que es que esto no es lo que aprendí ya. Como hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones en este espacio, es que el mercado es algo tan vivo que eso es que eso te está sorprendiendo diariamente y además te hace en muchas ocasiones, con algo que se perpetúa un poco en el tiempo, te va haciendo abdicar de cosas que hasta el momento te parecían maravillosas a la hora de invertir, ¿no? Y tienes que estar en disposición de olvidar preceptos antiguos, porque el mercado te está demostrando lo contrario, y adaptarte a los nuevos. El tiempo también te ayuda a limpiar la pantalla de rayas, eso también es muy importante. Aquí hay algo que siempre va a existir en esto y yo creo que en cualquier orden de la vida. Dinero llama dinero. No nos quebremos la cabeza y pensar que con 7.000 euros por todo capital nos vamos a hacer millonarios, porque no es así. Pues no es así, exactamente. Hay que dejárselo a los mentirosos. Eduardo Bolinches, Roberto Moro, siempre es un placer teneros por aquí. Eduardo, te espero en más ocasiones, que nos deleites también con esas carteras y todo lo que sabes. Roberto, pues que te voy a decir, que como siempre es un placer, que te espero también en más ocasiones, si me lo permites. Así que... Cada vez que quieras. Así que nada, igualmente amigos, muchísimas gracias y que no os olvidéis de darle al like y suscribiros y ayudarnos y comentar, porque así nos ayudáis a traer a más monstruos como estos que nos han acompañado hoy, nos han dado una lección de invertir y una lección de vida también, que eso es muy importante. Los años hace mucho, así que nada, gracias a los dos. Felices Plusvalías para este 2024 todos. Un abrazo, hasta luego. Producido por Tupodcast.es